Me da mucho gusto saludarles al concluir este año 2012, un año de celebraciones, siete décadas al servicio de la agricultura. Se dice fácil, pero algo hemos de estar haciendo bien, porque hoy día somos una institución reconocida, somos una institución solvente técnicamente, somos una institución pertinente y una institución que se ha constituido como una institución al servicio de los países. Como director general puedo constatar que las mujeres y hombres de la institución han trabajado con profesionalismo, han trabajado con dedicación y hoy día, al final del año, estamos claros de que tenemos que celebrar este logro. No me estoy refiriendo únicamente a las personas que están directamente en la ejecución de los proyectos, me refiero a todos los miembros de la familia ICA, me refiero a aquellos que nos ayudan a que los trámites ocurran en forma eficiente y a tiempo, me estoy refiriendo a la gente de los servicios generales, me estoy refiriendo en suma a todos ustedes, porque gracias al trabajo de todos, hoy día podemos decir y estar orgullosos. Me da mucho gusto cuando camino por los pasillos de la sede central o cuando los visito en las oficinas, darme cuenta que se están incorporando jóvenes mujeres, jóvenes hombres que se complementan y se combinan con aquellos que no somos tan jóvenes, que hemos acumulado juventudes y lo quieren ver así, pero que al final de cuentas están incorporando sangre nueva, estamos incorporando nuevas formas de hacer las cosas y este es indudablemente el futuro de la institución. Valga la oportunidad para hacer un reconocimiento a todos aquellos que mujeres y hombres que han han aportado parte de su vida, parte de su ejercicio profesional, parte de sus vivencias a lo que hoy día es el ICA, a lo que hoy día es la institución de la cual estamos orgullosos. Un reconocimiento pues a todos ellos por ese importante aporte a la vida institucional. Este aniversario de los 70 años lo hemos celebrado de la mejor manera posible. Recordarán que el 7 de octubre tuvimos un magno evento en el Teatro Nacional con la presencia de la señora presidenta de la República. También nos acompañó la directora del Programa Mundial de Alimentos y contamos también con la participación de los miembros del Comité Ejecutivo. También yo tuve la oportunidad y la fortuna de participar en algunas de las celebraciones que se llevaron a cabo en los diferentes países. Celebraciones que nos permitieron acercarnos a los países y tuvimos a través de esa celebración el reconocimiento a nuestra institución. Por todo esto creo que debemos sentirnos muy satisfechos al concluir estos 12 meses de trabajo, 12 meses de éxito. Quisiera comentarles también que al final de este año casi casi estoy cumpliendo mi tercer año al frente de la institución. Estos tres años me han permitido participar activamente junto con todos ustedes en el trabajo que hace permanentemente la institución. Y he podido percatarme y he podido constatar que los países están satisfechos del trabajo logrado hasta la fecha. Nuevamente retomo lo que de principio les he pedido como una filosofía de esta administración y que es el hecho de trabajar continuo y permanentemente por un solo ICA. solamente así, solamente a través de un solo ICA vamos a poder capitalizar las experiencias de los programas, vamos a poder aterrizar las respuestas en los países y vamos a poder yo creo que a final de cuentas entre todos ir construyendo e ir superando estas capacidades que tiene la institución para atender estas grandes demandas. Si bien debemos estar satisfechos, yo creo que al final de cuentas debemos también ser autocríticos. Hay muchas cosas que podemos mejorar y les he pedido que en el contexto de esta mejora continua sigamos siendo críticos, siendo autocríticos porque al final de cuentas esta es parte de la superación de cada uno de nosotros, pero en el colectivo es parte de la superación de la institución que creo yo cada día estamos construyendo entre todos. El 2013 es un año particularmente interesante y que tiene eventos significativos, me gustaría destacar al menos tres de ellos. El primero es que tendremos en México posiblemente a finales de mayo, principios de junio, el comité ejecutivo. También como ustedes saben, celebraremos la Junta Interamericana de Agricultura en Buenos Aires a finales del mes de septiembre. En esta reunión tan importante se elegirá el director para el periodo 2014-2018. Este es un evento, este es un proceso institucional normal, por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que no debe alterar las actividades normales de todos nosotros. Yo los exhorto a que continuemos trabajando como lo hemos venido haciendo y que estos eventos, si bien importantes y significativos para la vida institucional, pues no afecten, no tengan un impacto en nuestro quehacer cotidiano. Y bien, estamos, como decía en un principio, en los albores del fin del 2012. Yo quisiera aprovechar estos momentos para desearles que esta Navidad sea la mejor Navidad de sus vidas, porque al final de cuentas tenemos razones para ser felices, tenemos razones para estar satisfechos y tenemos sin duda razones suficientes para en compañía de nuestras familias celebrar un año exitoso. Yo, a nombre propio, a nombre de mi esposa, de mis hijas, quisiera mandarles un fuerte abrazo, un fuerte abrazo en el cual está implícito mi reconocimiento al trabajo de todos ustedes. Quisiera también pedirles que descansen durante esta Navidad y este año nuevo, que carguen las pilas, porque el año entrante es un año que tiene importantes retos, es un año particularmente trascendental para la vida institucional. Les mando, pues, un fuerte abrazo, todo mi reconocimiento y toda mi felicitación para el año 2013. Muchas gracias. Gracias.